Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu curso de matemática de primer año de ciclo diversificado. En la sesión de hoy vamos a estar trabajando con la función exponencial. La función exponencial surge del estudio de varios fenómenos de manera, digamos, natural. Por ejemplo, cuando se estudia el crecimiento de poblaciones, particularmente cuando hablamos de, por ejemplo, en laboratorio, poblaciones de bacterias o de animales en granjas o cultivos así particulares, el crecimiento de esas poblaciones está gobernado o se describe con una función exponencial. Asimismo, el interés compuesto, que es un problema que vamos a ver más adelante en el curso, también obedece a una función exponencial. Finalmente, el decaimiento de masa de una substancia radioactiva cuando se descompone, también se puede describir utilizando una función exponencial. Una función exponencial, aunque anteriormente has trabajado exponenciales, es de la forma k por a a la x, donde ahora la variable x pasa a estar en el exponente de la función. Lo que vamos a variar es precisamente lo que está en el exponente. Y los otros elementos, k y a, son valores fijos. Y cualquier valor numérico nos sirve. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle, porque el valor de a no puede ser negativo, pero podemos estudiar cuándo está en ciertos rangos de valor. Vamos a tomar esta forma de la función exponencial, a a la x, y vamos a hacer una tabla. Coloquemos a igual a 2, y vamos a ver esta tabla que te estamos presentando con los diferentes valores que se generan al cambiar el valor de la x. Si revisas la tabla de la mitad hacia abajo con los valores positivos, vas a ver que en la medida que vamos aumentando el valor de x, va creciendo muy rápido el valor de nuestra función. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 pasa a ser 4, pero ya 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16, 2 a la 5 es 32, y así ves cómo cada valor aumentado en 1 va haciendo un crecimiento muy rápido de nuestra función. Si nos vamos hacia los valores negativos que están al inicio de la tabla, vas a ver un efecto por una propiedad de la función exponencial, que es que cuando el exponente es negativo, eso equivale a colocar ese mismo elemento en el denominador, es decir, a a la menos 1 es exactamente igual a 1 sobre a. Si fuese a a la menos 2, va a ser 1 sobre a al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos 2 a la menos 1, el valor que obtenemos es 1 medio, que es 0,5. Si fuese menos 2, 2 a la menos 2 es 1 cuarto, porque es 1 sobre 2 al cuadrado, que es 0,25. Si seguimos así, vamos a obtener entonces 1 cuarto, 1 octavo, 1 dieciséisavo, y vemos cómo va creciendo el denominador. Esto produce un efecto que vamos a ver en la gráfica, que la función exponencial se va a acercar mucho al eje. Ese dividir por ese número cada vez más grande va a generar valores muy cercanos a 0, pero matemáticamente nunca va a ser 0. Y ese comportamiento, lo vamos a describir ahorita, se conoce como comportamiento asintótico. Tomando los valores de nuestra tabla, vamos a representar la gráfica que se nos genera de esos valores que estamos viendo ahí. Como ves en la representación, a partir del eje Y hacia la derecha, vamos a observar cómo la curva, la gráfica, y estamos trabajando con 2 a la X exactamente, se va a desprender hacia más infinito, siempre con valores positivos. Y cuando tomamos del eje Y hacia la izquierda, vas a observar cómo la curva se va acercando al eje X, y se acerca muchísimo, 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 pero nunca llega a cruzar hacia los valores negativos. Ese es el efecto que te estaba mencionando hace un ratito, que se conoce como comportamiento asintótico. El eje X pasa a ser una asíntota de la función exponencial, ya que él se va a acercar muchísimo, pero nunca va a llegar a tocar al eje, nunca lo va a cortar para obtener valores negativos. Observando la gráfica, verás que haciendo referencia a los elementos que habíamos estudiado anteriormente, esta señorita es inyectiva. Si trazamos horizontales por cualquier sitio, solo vamos a cortar la gráfica una sola vez. No es biyectiva porque no arroja valores en todos los reales, por lo tanto la señorita no es biyectiva, no es ni sobreyectiva ni biyectiva, por los elementos que habíamos estudiado anteriormente. A partir del estudio de la gráfica de la función exponencial, vamos a ver un efecto muy particular que se produce con el valor de A. Se estudia cuando A es mayor a 1, que son gráficas del estilo que acabas de ver como 2 a la X, o cuando el valor de A está entre 0 y 1, un medio, un cuarto o cualquier valor fraccional que te dé un número entre 0 y 1. Esa gráfica va a producir un efecto de espejo con respecto al eje Y, es decir, va a tomar la gráfica de la función exponencial, por ejemplo, si consideras la de 2 a la X, que ya la vimos, y ahora trabajamos con un medio a la X, vas a ver exactamente la misma gráfica como si sufriera un efecto de espejo con respecto al eje Y. Entonces, hacia los valores negativos es donde ella se va a disparar creciendo y hacia los valores positivos vas a ver el efecto asintótico con respecto al eje X. Es decir, se invierte la operatividad de la función, con lo cual vas a ver este efecto de la gráfica. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Iniciamos el estudio de la función exponencial. Vimos su forma algebraica y a partir de ahí generamos una tabla de valores. De esa tabla pudimos hacer la gráfica con la cual revisamos los conceptos que habíamos visto previamente, inyectividad, biyectividad, sobreyectividad. Revisamos también dominio y rango para la función exponencial y chequeamos que se estudia cómo varía esa función si el valor de a es mayor que 1 o está entre 0 y 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!